Ay, les va la mula a mis cuates, he dejado una ingrata, 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 ingrata Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar Se dice amigo, no digo nada Esta es la mula cerrera que salió de mi manada Esta puede conectarse, oye, échele carga cerrada Que dice amigo, no digo nada Arre mula cerrera, aquí anda tu macho de carbonero Arre, 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 ya no te quiero por mula, por apegada a la ley Querías ajustar tu yuta, pero yo no fui tu wey Se dice amigo, no digo nada Ya no te quiero por mula, ya supe tus picardías Querías ajustar tu yuta con el otro que tenías Que dice amigo, no digo nada Ay, muchachos, no se dejen engañar Mola, 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 mola La mula que yo ensillaba, la ensilla mi compañero El consuelo que me queda, que yo la ensillé primero Que dice amigo, no digo nada Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar Que dice amigo, no digo nada